En otras noticias de Antioquia les contamos que en las últimas horas la gobernación aumentó la recompensa por alias Camilo o Camila, cabecilla del Clan del Oriente. Lo que han dicho las autoridades es que esta persona estaría sembrando el terror en municipios como Sonzón, Argelia y también en Río Negro. Por eso el aumento de la recompensa, pero también 50 millones de pesos de recompensa por alias el que dirige el grupo criminal El Mesa. Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN en Antioquia ha ocasionado una verdadera crisis social, por lo que las autoridades buscan hacerle frente a la situación. Por alias Camilo o Camila, las autoridades aumentaron la recompensa hasta 60 millones de pesos para quien dé información sobre su paradero. Según la gobernación de Antioquia, sería cabecilla del Clan del Oriente. Por alias El Diablo, cabecilla de El Mesa, ofrecen también 50 millones de pesos de recompensa. Incrementamos este ofrecimiento de recompensa con el fin de terminar, de sofocar y asfixiar a este grupo delictivo en el territorio. La situación en el nordeste de Antioquia, específicamente en Segovia, sigue siendo compleja. 300 familias se desplazaron en las últimas horas. Los combates entre el Clan del Golfo y el ELN no han parado. Hay allí unos actores que al parecer están buscando generar un cierto temor en la población para que permanezca desplazada. Desde Segovia, los habitantes denuncian que los víveres ya están escaseando y que además los niños no están yendo a estudiar.